El pasado 20 de marzo, este medio de comunicación dio a conocer la noticia del secuestro del señor evangelista Bohor, que es de 70 años de edad, quien fue raptado de una granja avícola y hasta el día de hoy no ha regresado al lado de su familia. Al igual que los auxiliares de policía, el señor evangelista fue llevado a la fuerza con rumbo desconocido. El señor evangelista se dedicaba al cuidado de gallinas y producción de huevos. Familiares esperan que las personas que se lo llevaron le estén suministrando el medicamento que necesita para mantener su salud y esperan que lo regresen sano y salvo a su lado.